Ok, ok, vamos a checar si ya todo está listo para que comience Listo, listo ¿Nervioso del bataco? No Un poquito, ¿va? Un poquito ¡El aplauso! Gocha se llama la canción, ¿no? Gocha, vamos a rockear fuerte con ustedes Ya todo está listo, se nos acabó la batería Pero va a funcionar, ¿ok? Bueno, ok, ¡el aplauso! Vamos con ellos Buenas noches, nosotros somos 15 cabes de monedas de carnal ¿Dónde están vos, la cana? ¡A ver qué tal! ¡Eh, eh, todos, todos! ¡Eh, no! ¡Eh, eh, todos! Me tengo que marchar, me acabo de solucionar Yo sé que podré coincidar, y no sé en qué me espera dar Y yo lo sé, yo lo sé, algo nuevo me esperará Al marcharme a otro lugar, ¿qué será mi amor de él? 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 Al marcharme a otro lugar, ¿qué será mi amor de él? ¿qué será mi amor de él? Al marcharme a otro lugar, ¿qué será mi amor de él? Al marcharme a otro lugar, ¿qué será mi amor de él? Al marcharme a otro lugar, ¿qué será mi amor de él? Al marcharme a otro lugar, ¿qué será mi amor de él? Al marcharme a otro lugar, ¿qué será mi amor de él? Al marcharme a otro lugar, ¿qué será mi amor de él? Algo nuevo me quedará Algo ya de otro lugar Que será la muerte Que será la muerte ¡Bravo! ¡Bravo!